de la enfermera y también del enfermero y nos hemos venido justo a la escuela técnica para la salud María Teresa Lang porque queremos conocer y preguntarle a los jóvenes que están estudiando salud de dónde surgió esta vocación porque sabemos que es un trabajo muy humanitario. También queremos conocer parte de su historia. Usted quédese con nosotros. Yo me encuentro con una persona muy especial y ella es la licenciada Patty Delgado. Bienvenida a nuestro programa y de antemano felicitarla por ese día tan especial. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Quiero que nos comente de dónde surgió la enfermería. ¿Cómo surgió acá en El Salvador? Bueno, la fundadora fue María Teresa Lang en sus antepasados, perdón, Florencia Nightinger en sus antepasados, ¿verdad? Luego la primera fundadora aquí en nuestro país fue María Teresa Lang, que también conocida como la dama de la lámpara, ¿verdad? Ya que ella a pesar de lluvias, que no hubiese luz, ella salía con, por eso es que cuando nosotros nos graduamos, llevamos una naveta en las manos o una lámpara, ¿verdad? Que eso significa que a pesar de la lluvia, de la oscuridad, ella siempre estaba dispuesta, tenía ese don, ese carisma de ir a ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Sabemos que la vocación es muy importante en esa carrera y yo quiero que nos comente, licenciada Patty, acerca de su experiencia. ¿Cómo fue que surgió estudiar enfermería en cuanto a su persona? La verdad que sí, tienes que tener mucha vocación, el querer ayudarle al prójimo, ¿verdad? Porque se dice que para hacer enfermería tienes que ponerte en el lugar del paciente para poderle ayudar, sentir aquella necesidad que cuando al prójimo le duele algo, le afecta algo, tú saber que eres parte que les puede ayudar para que él se incorpore a su vida normal después de un proceso de enfermedad o de una cirugía, ¿verdad? Y lo que ustedes van a observar es el arreglo de unidad, en qué consiste este procedimiento. Consiste en tres diferentes tipos de arreglo de unidad. La cama abierta, que es cuando el paciente anda deambulando o está sentado fuera de ella, o también cuando estamos en espera de recibir a ese paciente, ¿verdad? Y la cama cerrada que indica que no está ocupada por nadie, ¿verdad? Y solo están sus sábanas ordenadas en el orden que se les explica a los alumnos, ¿verdad? Porque lleva una técnica. Y está la cama post-anestésica, que es cuando el paciente viene de sala de operaciones, que se tiene que preparar para recibirlo desde el quirófano a su, nuevamente a su unidad. Amigos, pero también le quiero presentar a una persona muy especial, y ella es la licenciada Torres, ya tiene muchísimos años de estar trabajando acá en el colegio. Sí, tengo quizás con unos 12 años. Ya 12 años. Yo quiero que nos comente a nuestras espaldas qué es lo que están realizando. ¿Cuál es el procedimiento? Ahorita estamos haciendo signos vitales para que los jóvenes aprendan a tomar respiración, pulso, presión arterial, y esto les va a servir a ellos en su casa en un momento determinado para que puedan auxiliar ya sea a un familiar o a un vecino o a otra persona que lo necesite. Y nosotros seguimos conociendo los diferentes procedimientos y las diferentes áreas de enseñanza acá en la Escuela Técnica para la Salud, pero yo quiero preguntarle, licenciada Patti, en cuál de tantas áreas es que nos encontramos en este momento. En estos momentos nos encontramos en el área de lavabos, que es donde se les enseña a los alumnos el lavado de manos clínico, que consiste en 10 pasos muy fáciles que les sirve para prepararse para un procedimiento. Bueno, pues nos encontramos con un grupo de jóvenes de primer año en la cual ustedes van a observar las diferentes cargadas que los alumnos practican a la hora de transportar un paciente de un lugar a otro, ¿verdad? Ustedes van a observar que tiene que haber una coordinación, una voz de mando para que no empeore el estado del paciente y puede ser trasladado de un lugar a otro. También vamos a observar cómo inmovilizar un miembro, ya sea superior o inferior, ¿verdad? Cómo poder hacer un vendaje para detener un sangramiento. Todo eso lo vamos a observar en estos momentos con la doctora Chinto, que es la encargada de preparar a los alumnos para que sean diestros en primeros auxilios y estar preparados no solo institucionalmente, sino que estamos prestos para cualquier desgracia de nuestro país. Nosotros somos personal dispuesto para ayudar al prójimo. A la cuenta de tres a rodillas. Uno, dos, tres. A la cuenta de tres al celo. Uno, dos, tres. Y me encuentro con una de las estudiantes de tercer año de bachillerato de la Escuela Técnica para la Salud y yo se les voy a presentar. Ella es Adriana Tejada. Bienvenida a nuestro programa. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Fíjense que me siento muy feliz de estar con su programa y de estar al lado de usted ante todo. Estamos celebrando este día del enfermero y de la enfermera. Y quiero que nos comentes, Adriana, de dónde surgió la vocación personal para que pudieras estudiar enfermería. Pues la verdad, desde muy pequeña me gustaba mucho lo que son juegos de enfermería, lo que es inyectar. Mis padres también muy contentos de que a mí me gustara eso, me trataba la manera de comprarme todo lo necesario porque yo nunca me faltaba en mis juegos de medicina, de enfermera. La verdad, creo que desde ahí nació porque desde pequeña he estado muy conforme con lo que yo en realidad quiero y primero yo voy a llegar a lograr hacer, si Dios lo permite. ¿Qué podrías decirle a todos los aspirantes que quieren estudiar esa carrera de salud, luego graduarse de licenciatura en enfermería y por qué no aspirar también a una carrera de medicina? Pues que de lo mejor jamás, jamás en la vida uno se va a arrepentir de cada experiencia de lo que uno sucede en los hospitales, cada día uno aprende mejores cosas y no es dejarnos desmotivar por lo que las personas nos digan de que nosotros, ah, medicina o enfermería son demasiado costosos, vas a llevar demasiado tiempo ahí, no. Es algo que en realidad nos nace de corazón y servimos con vocación. Y por otra parte yo me encuentro con Daniel Guido, un joven muy simpático, de verdad, me lo he pasado súper bien acá en la Escuela Técnica para la Salud. Bienvenido Daniel a nuestro programa, quiero que nos comentes un poco acerca de tus mejores experiencias vividas acá estudiando salud. Me recuerdo más que todo de mis clases de primeros auxilios, clases súper chivas porque te enseña cómo salvar gente, te divertís, pero sobre todo hay que ponerse serio porque no son situaciones cualquiera sino que estás jugando con la vida de un paciente, más que todo felicidades a todos, sinceramente yo los veo en alto porque a cada quien le cuesta su lucha por su profesión, los admiro bastante, a cada uno de ustedes les deseo un feliz día, gracias por ser nuestro ejemplo y son personas a seguir para cada uno de nosotros, de los estudiantes de la Escuela Técnica para la Salud. Bueno amigos, ya conocimos diferentes enseñanzas y prácticas que los jóvenes de la Escuela Técnica para la Salud realizan y sabemos que todo lo que están aprendiendo lo van a llevar a la práctica el día de mañana, así que no me queda más que despedirme felicitando en este día tan especial a todos aquellos enfermeros y enfermeras. Mientras tanto nosotros continuamos con más de nuestro programa Tu Día con Vos.